Nosotros respaldamos la ley 9, pero no somos partidarios de que haya presión efectiva cuando hay lesiones inferiores a lesiones graves. ¿Por qué? Porque cuando las lesiones son leves, quien las ha cometido puede ser un estudiante, un estudiante que da un empujón, un estudiante que da un empujón, perdón, un estudiante que da un empujón, ¿merece una sanción? Ciertamente. ¿Es bueno que vaya a la cárcel? ¿Es bueno que vaya a la cárcel? ¡Qué interesante! Aquí tenemos la opinión de la ministra del Interior Carolina Tobá y que representa la del gobierno. El tema es, ¿es bueno que vaya a la cárcel? Una pregunta bastante interesante, pero aquí es una contrapregunta. El presidente Gabriel Boric dijo que los delincuentes debían tener miedo. Y aquí, cuando uno relativiza, cuando uno dice, oye, ¿y si un niño empuja a un carabinero? El niño no tiene por qué empujar a un carabinero, a una autoridad. En esta generación estamos permitiendo de manera laxa que se vaya corriendo la vara. En mi generación y en las anteriores, uno no empujaba a un carabinero. Uno puede tener afinidad o no con los funcionarios, pero ellos están para protegernos. Si hay malos elementos, que son personas que actúan mal, hay que sancionarlo con el máximo rigor de la ley. Pero debemos confiar y debemos establecer y educar a nuestros niños de que no pueden dar siquiera un empujón. Un empujón es una agresión. Si mete ese cárcel, yo considero que sí, proporcional a lo que decía un magistrado. Pero sí debe existir una sanción y debe ser ejemplificadora para que se acabe esto y pongamos una vara en un punto donde el respeto a los carabineros es el inicio. Y desde ahí, aplicar cualquier sanción agravada contra funcionarios que rompan esta confianza que le estamos entregando como ciudadanos. ¿Qué opinan ustedes? Gracias. Gracias.